Con la llegada del verano y el incremento de la afluencia de visitantes, también se prevé un alza en los fraudes y estafas comunes para muchos turistas que compran sus tours a través de sitios web. Al respecto, el promotor de actividades acuáticas y tours, Juan Amad, recomendó acercarse a lugares con respaldo o módulos físicos para que se tenga una certeza sobre lo que se está adquiriendo. Explicó que constantemente les llegan clientes que han sido estafados en sitios en internet, compran el paquete, hacen el depósito y cuando llegan al tour se quedan esperando porque no hay nadie y no existe un local donde ir a reclamar. Claro, yo he tenido muchos clientes que han hecho depósitos y todo eso y lo han hecho por internet y pues son estafas, son fraudes. Hay ciertas páginas web que se están respaldadas y avaladas, pero sí hay muchas páginas que han defraudado a la gente. ¿Cuál sería la recomendación que harías tú a los turistas a que se acerquen a los puestos? O sea, que estén fijo o que se siguen en qué? Pues yo recomiendo mucho a los módulos, por ejemplo, nuestro BUD, pues obviamente tiene los permisos por el gobierno y todo eso y pues eso es un respaldo, ¿no? Por otra parte, indicó que actualmente se encuentran al 30% y esperan en unos días alcanzar el 80% con afluencia principalmente de visitantes nacionales, debido a que las playas se encuentran libres de sargazo, esperan un incremento significativo en actividades como motos acuáticas y snorkel. En el momento no ha habido mucho flujo de gente, lo bueno que puedo decir es que no hay sargazo, afortunadamente como pueden ver, y esperemos que la gente que llegue pues sea bastante, se espera mucho turismo nacional y pues la gente pide muchas actividades como el cielo en Cozumel, motos acuáticas, snorkeling, muchos deportes acuáticos, ¿verdad? Que no hay sargazo. Juan, este, bueno, y la expectativa para ahorita, para temporada de verano. Pues la expectativa es alta y estamos esperando que haya ocupación, mucho turismo nacional, como vuelvo a repetir, y pues aquí estamos. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.